Y todo el falla, el corazón de partida, de esa manera canaria, te rompe y estalla, igual que un cañón, es que mi cosa bonita. Una de las agrupaciones más esperadas, sobre todo en la modalidad del cuarteto, es el grupo del Morera, coincidiendo con el Hospital del Terror y con Halloween, que iba a estar por aquí, montando, dirigiendo, todo el performance que va a presentar a todos los que vienen a taquilla. Así que hemos aprovechado para venir a verle y saludarle a Manolo. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues ya taquillo, porque ya vamos a empezar. Sí, sí. Oye, que nada, hombre, nosotros venimos, como sabes, a hablar de carnaval, esta liga del falla, tu cuarteto con el palmaré y la calidad que tiene. Sin embargo, bueno, dos años el cuarteto de los niños ganando. ¿Cómo pensáis meterle miedo al cuarteto de los niños y los otros cuartetos del falla? Eso estaba pensando yo, Quique, porque es que se está poniendo la cosa, que es que hay que meter miedo a la fuerza. Y yo estaba pensando, digo, hay que hacer algo, y le he dicho a Carlito, Quique, que podemos hacer nosotros para meterle miedo al cuarteto de todos los niños, al de Gago, al de Javi y a toda esta gente. Y no sé, Quique, yo lo he dejado, le he dejado en carga. Y yo digo, ¡LOS GANOS! ¿Qué haces, Carlos? ¿Qué? Ah, tú me dijiste, hay que meterle miedo a los partetos de que hay mucha competencia. Claro, quítate esto, Carlos, quítate eso, pero así no es, así no es lo que yo te estoy diciendo. Quítate eso y saluda a la gente. Pues me dijiste, hay que meterle miedo. Ya, pero no me refería que eso te lo he dejado. Yo le tomo la pierna al gaco, a la cabeza a la bojita y ya está. Venga, pues, me parece que una idea al final, ¿verdad? ¿Qué? ¿Está asustado? ¿Un poquito? Un poquito. Hay que asustar a los otros partetos, ¿no? Eso vamos a intentar. Pero asustar por aquí. Eso es, de aquí, de palabritas, en actuaciones y con todo lo que llevemos, que ya te digo que por suerte la modalidad cada vez crece más, que hay más gente ahí apuntando y achuchando. Morera, Meni, el corazón, alma del Cuarteto del Morera. Este año se van a llamar, pues, un Cuarteto Público. ¡Un Cuarteto Público! Un Cuarteto Público es el nombre de la nueva propuesta para el COAG 2015, anunciado por este afamado cuartetero de nuestro carnaval, Manolo Morera, quien de nuevo pisará las tablas del Gran Teatro Falla, aspirando a lo más alto tras el segundo premio cosechado el pasado concurso con clínica privada Sana Sana Culito de Rana. Coincidiendo con el montaje del espectáculo del Hospital del Terror en el Colegio Público Campo del Sur y cuya recaudación se destina a satisfacer tanto a las necesidades primarias de niños gaditanos como a los niños bielorrusos afectados por la catástrofe de Chernobyl, nos hemos citado con el autor y director artístico para que nos cuente un poco más sobre su nuevo proyecto y, de paso, que nos meta algo de miedo a través de este terrorífico hospital. Bueno, a nosotros es un género que nos gusta también, ¿no? Además del humor, nos gusta mucho el terror, el cine de terror. Y, bueno, aunque estamos arropados aquí por parte del Cuarteto, que este año era un hospital, pues este año, hoy lo hemos convertido en un hospital, pero que da un poquito de grima, porque la gente que hay por aquí es irregular. Nosotros somos feos, pero esta gente son peores. Entonces, lo que te estaba comentando, nos gusta mucho y sobre todo para lo que es, ¿no? Que es para colaborar con los demás, para un acto benéfico y nosotros siempre estamos dispuestos a intentar ayudar a los demás que, por desgracia, hay mucha gente que lo necesita. Una ayuda que canalizan a través de esta visita teatralizada a este terrorífico hospital y cuyos beneficios irán destinados a niños gaditanos y bielorrusos a través de la vocalía de caridad de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno del Amor y Nuestra Señora de la Esperanza, así como de la Asociación Aguaores Blancos. De nuevo, el Carnaval de Cádiz mostrando su cara más solidaria a través de este montaje sobre terror por parte de un especialista en el humor, como es Manuel Jesús Morera. Hombre, el Carnaval y Cádiz, ¿no? Porque hay muchísimas empresas gaditanas que nos han ayudado a montar esto Pialet, Multióptica, Sonido 5, Audión, Dearte, Clínica de la Salud, La Casa de los Disfraces Yo creo que, de verdad, que además las tiendas que nos han rimado, Viva, Estandarte que nos han ayudado a vender las entradas y el gaditano de a pie, ¿no? Que, bueno, que ha hecho que el número de entradas vaya por un número bastante elevado y hoy esperamos que haya muchísima más gente en taquilla, ¿no? Está como nerviosa, como tú... Tranquila que te la van a traer todos los reyes Pero Juan, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Juan? Amea, jefe ¡Sí, que yo, que es una urgencia! ¿Y lo mío? ¡Tírate ya el teléfono, hombre! Sí, sí ¡Ah! Sigue a ser ¡No, normal, normal! ¡Una urgencia, una urgencia! ¿Cómo? ¿Que se ha tirado desde un séptimo? Entonces ya nos vamos, ¿no? Venga, hasta luego Vamos a ver, Juan, ¿qué es lo que ha pasado? Un hombre que se ha tirado desde un séptimo piso ¿Y ha muerto en el acto? No, cojones, ha muerto en el bajo, no es que se ha tirado Acostumbrados a verle sobre las tablas, Morera muestra otra de sus virtudes Le conocemos como intérprete de cuartetos de carnaval Como autor de esos repertorios que representa De cuplés de comparsa, como ha sucedido estas últimas ediciones para la comparsa de Antonio Martín Y de repertorios en la modalidad del tango, como hacía anteriormente con el coro de Gimerá En esta ocasión, le vemos como director de escena del montaje que se representa por Halloween Un rol en el que se siente cómodo, aunque como nos confirma, nunca como sobre las tablas del falla Como sucederá en el próximo Coac Yo no me veo, con el polito negro no me veo yo Yo estoy acostumbrado a eso verlo detrás de las mías Pero hoy es que tuve que tomar la dirección del tema Porque bueno, son gente muy joven Gente que no ha hecho nunca teatro Que ha estado un poquito Es un poquito inexperta Entonces hoy quería estar un poquito de director de la contienda Dentro de lo poquito que sé Pero que por lo menos servirle de apoyo a ellos Qué chico ¡Chai a ellos! ¡Gracco! 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 Nos encontramos a un prodigio inventando humor. Sin embargo, crea para esta causa solidaria todo lo contrario, terror. ¿Cuál es la fórmula para que este cuartetero, maestro de la risa, consiga dominar las claves del miedo? Cuando me tengo que poner a escribir, eso es lo más terrorífico para mí. Entonces, tengo que hacer humor, pero entro ya cagadillo. Entonces, esas dos cosas las conjugo bien. Y bueno, hoy solo va a haber terror. Hay mucha gente que me dice, vamos a pasar un buen ratito. Y bueno, pues depende de lo que tú entiendas por pasar un buen ratito. Así que aquí estamos súper encantados con el grupo joven también de la hermandad, que ha currado mucho en este evento, con gente con muchas ganas, con muchas iniciativas. Y que la verdad que llevamos currando un par de meses ya en levantar esto que hemos pensado. Hablamos estrictamente de carnaval. Tras un año de descanso, el cuarteto regresó el pasado concurso con la propuesta Clínica Privada Sana Sana Culito de Rana. A mi consulta, a mi consulta vino mi amiga, va a meterse silicona por todo el cuerpo, va abajo, arriba. En los pechos le puse silicona, en el culo le puse silicona, en la cabeza también, debajo del pelo rubio, y cuando va al cuarto baño, caga pelotas antidisturbios. Lleva silicona dentro de los mofletes, que parece un haste comiendo filetes. Ahora está contenta, la silicona ha cambiado su vida, en contra de trabajo, me ha dicho mi amiga, la llaman de comuniones pa' que los niños salven encima. Si aquí me viene un chiquillo que se ha cortado con un cuchillo, tres puntos. Si viene un adolescente con una brecha en toda la frente, más puntos. Si viene una muchachilla que se ha cortado con la cuchilla, más puntos. Y si viene pila rubio para un chequeo, ni le pregunto. Mabunto, mabunto, mabunto. Mabunto, mabunto, mabunto. Prarapa, prara. Prarapaparapara. ¿Pinta otra vez? Prarapapara. Prarapaparapara. Ya por costumbre. Ya por costumbre, la gente dice lo malo que es el tabaco, y que si fuma puede morirte. Sin embargo, conozco una persona que ha fumado desde chico a toda hora. Y siempre le ha ido bien, ganaba hasta carrera. Y en plena línea de meta sacaba nota pitillera. Siempre lo recuerdo con su cigarrillo, y en los carcetines otro paquetillo. Treinta años fumando, pero a mal haber judicado. Nunca había cosido, ni se había asfixiado. Y un cigarrito electrónico lo ha matao, electrocutado. Si aquí vive un chiquillo que se ha cortado con un chuchillo, ¡papunto! Si viene un adolescente con un gabrizo y toma la frente, ¡papunto! Si viene una muchachilla que se ha cortado con la chuchilla, ¡papunto! Y si tiene pilar, cumplió para un chequeo, ni le pregunto. ¡Papunto! 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 Durante su año de descanso, en 2013, un cuarteto de un grupo de componentes muy jóvenes se hicieron con el primer premio con Los que están al pie del cañón. El cuarteto de los niños consiguió repetir el hito de ese primero, el pasado concurso, con los Pepe Jim. Habituados a ser durante varios años el rival a batir para los demás cuartetos, esta edición sucede lo contrario y Morera buscará conquistar el máximo galardón del palmarés. Para esta edición, un cuarteto público presenta dos novedades de distinta naturaleza, de las que nos hacemos eco en este encuentro. Sí, bueno, pues la autoría te refiere, supongo, a la música de los cuplés. La música de los cuplés se la ha encargado a mi amigo Quique Remolino porque, bueno, yo, por ejemplo, no toco la guitarra, ¿no? Yo tengo que componer la música un poquito, pues, de oído y quería darle otro enfoque a los cuplés. A mí me gusta mucho cómo él suele enfocar los suyos de la chirigota. Nosotros no llevamos un cuplé estrictamente cuartetero, sino que se mete un poquito en lo que hace la chirigota y, bueno, creía que era una persona idónea y desde aquí también agradecerle que no dudó un segundo, sino que desde el principio se mostró súper receptivo y encantado con la idea, ¿no? Y después, bueno, pues lamentar la ausencia con nosotros en las tablas de nuestro amigo y compañero Selupi Ulechan, ¿no? Que yo creo que es el cuartetero más laureado ahora mismo del Carnaval de Cádiz. Un cuartetero antiguo adaptado al estilo del cuarteto moderno y que para nosotros, ya te digo, más que un compañero que un cuartetero es un amigo. Por suerte, pues, bueno, no son causas desagradables, sino es cuestión de trabajo, cuestiones familiares, que afortunadamente tiene su hija pequeña y hay que atenderla, evidentemente, y otras labores en las que está metido, que gracias a Dios, pues tenemos un grupo que es muy activo en todo lo que confía en esta ciudad y entonces, pues, no va a poder atender bien al cuarteto. Pero, evidentemente, seguirá ligado a nosotros en todo lo que quiera. Si se quiere aprender los cumpleaños, venir a la calle, va a estar con nosotros. Las puertas del ensayo las tiene abiertas, que para nosotros también va a ser un apoyo importante y, bueno, pues, vamos a echar de menos sus tonterías los ensayos, que nos divirtió muchísimo con él, un tío muy gracioso. Pero, bueno, ya te digo que va a estar muy cerquita de nosotros. Durante dos años, Manolo Morera se ha encargado de escribir los cumples para una comparsa del calado en El Aficionado, como es la de Antonio Martín. El anuncio de no participación en el COAC por parte del autor de comparsas ha liberado de esta gran responsabilidad al autor, en este caso, de cuartetos. Este año, bueno, pues, Antonio no concursa y la verdad que, bueno, también me va a dar un poquito de tranquilidad, porque no dejaba de ser una responsabilidad, tener que aportarle esas letras a una comparsa de, bueno, de renombre y que tiene un nivel de exigencia alto. Entonces, este año me centro única y exclusivamente en el cuarteto, que me va a dar un respiro, porque además tenemos otros muchos proyectos. En Navidad tenemos el Belén Según se Mire, que sigue rulando por España. El Mundo hecho en Cádiz, que es el espectáculo que tenemos Carlos Meni y yo, los dos solos, que está funcionando muy, muy, muy bien y cada vez va a más y cada vez tenemos más fechas escogidas y el cuarteto, ¿no? Y estas cosas, que siempre estoy abierto a cualquiera que podamos ayudarle. Y, bueno, pues esa es nuestra vida, que nos gusta mucho, ¿no? Todo lo que son las artes escénicas en cualquiera de sus ámbitos. Precisamente aprovechando que nos encontramos en un ámbito de terror, le preguntamos al ingenioso cuartetero al hilo del temor ante el folio en blanco que nos comentaba, ¿qué es lo que le produce más miedo? ¿Arrancar con un repertorio o los puristas de la modalidad? Los puristas yo los respeto, no entiendo nada de lo que dicen, pero bueno, que está bien. Si ellos quieren solamente quedarse anclados en el pasado, yo supongo que no tendrán vitrocerámica, estarán con dos piedras haciendo fuego, porque entiendo que todo tiene que evolucionar y el cuarteto igual que las demás modalidades. Entonces ya es una cosa tan manía que ya es que me hace hasta gracia. Y después, bueno, pues el folio en blanco, como te he dicho antes, me da muchísimo miedo, ¿no? Es un nivel de exigencia muy alto y cada año intenta superarte o por lo menos lo que espera, afortunadamente la gente. Y nada, pues atajarlo como todos los años, intentar que salga como todos los años y el hospital del terror, hombre, ya está oscureciendo y ya me está dando jindamilla. Realmente se empieza a respirar el clima de jindamilla que nos transmite Morera, pero antes de pedirle al creador de este hospital del terror que nos invite a conocer sus entrañas, solo conocer unas impresiones ante el próximo COAG y ese cuarteto público que nos va a presentar cuando levante el telón del gran teatro Falla. Bueno, un cuarteto público es una idea que hemos madurado mucho, que nos gusta mucho, entendemos que es un poco arriesgada, por eso nos gusta y por eso entendemos que tenemos que tirar por esa vertiente y dentro de la línea de lo que la gente espera de nosotros. Ese humor surrealista nuestro, llevado a los extremos y en el que pretendemos que la gente se divierta con nosotros. Pero para divertirnos con un cuarteto público y luego habrá que esperar al próximo concurso oficial de agrupaciones. Ahora toca visitar este maléfico hospital que ha montado nuestro protagonista Manolo Morera y al que nos invita a pasar. Prepárense para conocer la faceta más terrorífica de Morera y olvídense de su humor. Bueno, no del todo. Bueno, pues entramos en el hospital del terror que hemos montado. Ahora nos va a dar tanto miedo, hay mucha luz todavía, hay gente por medio, pero bueno, vamos a explicar un poquito cómo va a ser, ¿vale? Entramos. Entramos por aquí y nos encontramos al director de este hospital que va a servir de guía también. Pasado, pasado. Que ha estado operando. Pero este opera peor que nosotros en la clínica sana, sana culito de rana. Mira cómo le ha dejado la rodilla a la criatura que parece que ha estado jugando al escaletrito de la mañana. Pajarón. Es menisco, ¿no, Manolo? Sí, es triada, no va a poder... Para la Eurocopa no llega, vamos. Mira qué cara tiene la criatura. O sea que yo me levanto con mala cara, pero es que este tiene que llevar a dormir desde el 83. Seguimos, vente, seguimos por aquí. Hacemos que la gente toque la campana, que también nos sirve de aviso para el resto de actores que estén prevenidos. ¿Qué queréis pasar? Él nos va a llevar por aquí. Pasar. Venimos. Aquí está el cementerio que tenemos, ¿vale? Una monería, ¿eh? Fíjate que entrar en un hospital que ya te enseñen en el cementerio. Uh, aquí hay dos que están regulados. Es que no, que la gente bebe desde muy temprano. Fíjate cómo viene la gente de la punta allá. Y son las 7. Fíjate a esta gente a las 2 de la mañana. Venimos más por aquí, que es un pasillito que... Yo a mí no me gustaría tener que ir al cuarto de baño por la noche en este pasillo. Sí, sí, no, no. Es que vamos, escupidera debajo de la cama. Esto todavía estamos pendientes, a ver si dejamos de estar luz. ¡Sí! ¡Uf! Seguiremos por aquí. Hay sitio para todo. Eh, llegamos aquí, que es donde está... ¡Cañale, cañale! Que es la parte más delicada. Aquí es donde tenemos los locos más peligrosos. ¡Mirad, mirad nuestros enfermos! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! Dejadle la red abierta a esto, eh. ¡Mirad! Seguimos por aquí. ¿Vale? Seguimos. No, este chaval que se quedó... ¡Mirad! 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 Está ahí despertando a la gente y es que la gente tiene malas. ¡Mirad! 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 ¡Uf! Esta es la sesión de bricolaje. Pasamos por aquí... ¡Rápido, vamos! ¡Mirad! ¡Rápido! ¡Mirad! ¡Qué cara tienen las criaturas! ¡Vámonos! Este chaval quedó segundos de Cádiz de Brinkedance. El chaval éste, quedó segundos de Cádiz. Hace el tornillo, lo hace tremendamente. Mira, tenemos aquí a Annabelle, que ha venido después de rodar la película. Ha venido... Y pasamos ahora a la sala. A la sala que más me gusta. Esta sala es muy agradable. Es la sala de siesta. Mira. Pasar, si quieres salir. Qué bien, mira a los dos chavales que le han quitado el esternón esta tarde. Y están todavía aquí en el postoperatorio. Pero vamos, que ya se pueden levantar, como has visto. Que no... Es gente que no tiene ningún problema. Seguimos por aquí. Aquí debería haber otra actriz que está acabando de maquillarse. Esto, yo creo que vamos a quitar algunas luces de aquí, porque esto parece el vestuario de Barcelona, ahora mismo. Seguimos por aquí. Aquí viene el cortejo fúnebre. Míralo. Un pasito corto de Cadi Cadi. Un pasito corto de Cadi. Mira, los dos. Este es el mismo chaval que bajo las escaleras, que todavía está dando vueltas. Tiene que estar buscando una lentilla, porque siempre va a ir mirando. De lo que más la cara tienen todos. Mira, aquí tenemos la guardería. Están las niñas jugando, ¿ves? Unas niñas. Mira qué carita tienen las niñas. Mira. Niñas, los amiguitos que tienen las niñas. Seguimos por aquí. Mirad, mirad, mi santuario de personajes. Estas niñas son una monería, mira. Mira qué simpáticas son. Sí, puede salir, no te preocupes. Todos moriréis. Mira qué alegría de canción. Todos moriréis. Esta niña, mira que le dije, ponte Nivea. Y mira, en la caleta lleva desde abril del año pasado, lleva en la caleta. Y fíjate cómo se ha quedado. Ponte cremita para la próxima vez, ¿eh? Porque tú querías coger moreno, pero ya está pasado. Venga, vámonos para adelante. Mira qué agradable esto también. Entre la monja y esta, vamos, que es para meterte en el colegio. Mira, mira, qué cara más simpática. Mira. Anda, hija. Creo que es un fantasma que eructa normalmente. Es de orden neperiano, de orden N, orden N. Bajamos por aquí y aquí nos vamos a encontrar un depósito de cadáveres. Y ahí está, ahí están esta gente tan agradable porque están velando al muerto. Mira, mira qué cosa más bonita. Volvemos por aquí. Volvemos por aquí. Aquí hay otra chiquilla que saca ahí o seis o siete veces ahí jugando en el patio. Fíjate, siempre se da en el mismo lado. Y seguimos. Y ya estamos llegando al pasillo final. Aquí habrá una serie de personajes. Este chaval que es saetero, ¿ves? Es un saetero zombie. Siempre está ahí asomado porque pueda pasar le canta. Ya está ahí nuestra salvación. Tenís aquí la salvación peruquista. Nuestra salida. Muy bien, venga. ¡Vamos! 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 Que se sale la funda y va a matar uno de verdad. Que ya hasta aquí llegamos. Hemos estado a punto de ver la muerte en directo de Quique. A punto de morir. O te hubiera dejado pelado el escalón en un momento dado. Como pueden prever, la sangre no llegó al río. Todo un lujo poder compartir este rato con Manuel Morera y Carlitos Meni. Mucha suerte en su próxima propuesta para el COAC 2015 con ese cuarteto público. Nos vemos en el Falla. Divertido reportaje de nuestro compañero Enrique Miranda, a Manolo Morera y a su equipo que conformaban ese hospital del terror en el Colegio Campo del Sur. Muchísimas gracias a Manuel por cedernos siempre su tiempo y minutos antes del estreno de este hospital del terror el pasado sábado que estuvo hasta el domingo programando visitas en este centro educativo que se encuentra en el barrio de Santa María. Familia, que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que hayan conocido un poco más del Cuarteto de Morera, del Colo de San Lucas. La próxima semana volvemos con más ensayos y con más actualidad. Será a partir de las diez y media de la noche en Onda Cádiz Televisión. Hasta entonces, que les vaya bonito. Gracias.